Solitario y Miranda Música por naturaleza Estoy cansado, todo me da pereza ¿Y a quién le rezas? Si estás gastando tu tiempo en alguien que no te contesta Disturbios en mi cabeza Guerra interna formando maredas densas Ya se prendió la mecha Solo intento dormir pero esos entes aún me acechan Que nadie toque lo mío Quien lo haga se meterá en un buen lío No estoy loco, no estoy loco tío Que abra los ojos abrazados por los sudores fríos Escalofríos, remordimientos Realidades abstractas se amarran a mi puerto Desconocéis el oculto de la luna Al igual que yo desconozco mis sentimientos No hay pretextos para no escribir todo esto No hay razón para guardarlo en mis adentros ¿Quién te dice que lo que vivimos es cierto? Si quizás solamente existo en tus pensamientos La vía y furia fueron el preludio de una historia Constituida por la gloria del amor y el odio Pero se acabó la gloria y comenzó aquella penuria Desde el día en que empecé a consumirme el folio Escribo ira, agobio La mayoría solo escucha el envoltorio Siempre se repite el episodio Escribiendo de bajón, quemando el maldito escritorio Yo no voy copiando a nadie Que no entiende que si escribo es porque duele Que soy yo quien tiñe de rojo los mares Que es el corazón el que se muere Que nadie toque lo mío Quien lo haga se meterá en un buen lío No estoy loco, no estoy loco tío Aunque abra los ojos abrazados por los sudores fríos Que nadie toque lo mío Quien lo haga se meterá en un buen lío No estoy loco, no estoy loco tío Aunque abra los ojos abrazados por los sudores fríos Si algún día me mato no caeré, solo creerme Os odio tanto que estoy empezando a caerme Me la suda si el mundo se va a la mierda Cuando lluevan bombas volarán billetes Socio cuida bien con quien te metes Que la locura causa homicidios imprudentes No soy un delincuente, ni me hace falta Soy un paciente y la paciencia se me acaba Cuando la presa se canse de ser la presa A ver esas putas a quien coño le rezan Le crucifijo que se aleje de mí Porque el demonio no existe primo, pero yo sí Las clavo como puñales sobre la base Por no darle puñaladas a quien las merece Me hago daño yo por evitar el ajeno Tengo un corazón gigante En mi cuarto no hay cerefas maricón Tengo un gotelé hecho a base de puñetazos Cada nudillo marcado en este antro Expresa mucho más que cualquiera de mis parazos Que nadie toque lo mío Quien lo haga se meterá en un buen lío No estoy loco, no estoy loco tío Que abra los ojos, abrazo por los sudores frías Miranda y solitario puta No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco Gracias.